El tren de Guayana El carro de las niñas malas El tren de Guayana 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 Escúchala malandritos El tren de Guayana 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 ¡Suscríbete al canal! El tren de Guayana El carro de las niñas humanas DJ Henry Bellorín El original Estamos decididos a partirle la madre A los que se atrevan El tren de Guayana 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suena para ustedes el carro de las niñas malas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Tren de Guayana. No te la comas, ladrón. No te la comas, ladrón. No te la comas, ladrón. Sonando en alta, el carro de las niñas malas. No te la comas. No te la comas. No te la comas, ladrón. 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 DJ Henry Bellorín El original El tren de Guayana El carro de las niñas El carro de las niñas El carro de las niñas El tráfico Abel Durán DJ Henry Bellorín El original Conformamos el equipo perfecto El carro de las niñas Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. El carro de las... Niñas malas... Y... 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 Y...